Hola a todos, bienvenidos a otro video de Union Pacific Snowy Valleys Division y hoy vamos a estar haciendo una presentación de la locomotora de MTH o MTH en escala H-O en esta ocasión vamos a estar abriendo la Berkshire este es el nuevo modelo realizado por MTH este año y bueno, estaremos analizando la locomotora como sabrán hace 6 meses MTH anunció que se retirara del mercado el año que viene en 2021 y eso para algunos modelistas es una triste noticia para otros son buenas noticias porque si esta marca ha hecho buenas locomotoras también ha hecho o creado varias polémicas así que ahí quizás tengamos un tema para discutir en el futuro y bueno, bienvenido a la discusión en el canal mientras sea sana y con respecto ok, so, levanto la caja acá no hay ningún truco así como viene, no la abrimos antes bolsita con manual ok, es la versión reducida del manual si quieren la versión completa se puede bajar del website de MTH buena protección después otra hoja diciendo cómo cambiar para DSS y DSC que obviamente uno es el manual de... o el sistema, perdón, de MTH y la otra es el DSC, el universal también otro, otra bolsita con el fluido, una herramienta y un set de ruedas con obviamente cubiertas de repuesto también con poder apreciar aquí está la locomotora así que ahora la sacaré del plástico muy bien, aquí está, fuera de su caja así que la empezaremos a abrir bueno, vamos a remover la locomotora de la protección plástica viene una protección que mantiene la locomotora aislada después muy claramente marcas donde abrir sacamos la protección levantamos y aquí está bueno, vamos a empezar a describir la locomotora obviamente esta locomotora representa el típico modelo de locomotora a vapor de los ferrocarriles norteamericanos o sea, es una locomotora bien balanceada pueden observar, se extender es muy clásico, muy clásico el diseño bueno, hablando del modelo tanto el tender como la locomotora aislada están realizadas de metal son diecas, boiler and chassis después tiene la pintura representa el modelo auténtico del nickel plate road la locomotora 765 tiene el carbón real como lo llaman MTH es carbón pegado y obviamente adherido con pegamento y protegido para que no se salga pero es carbón de verdad tiene figuras incluidas el conductor y el ingeniero pintados a mano todos los handrails el whistle la campana son todos de metal las ruedas son rp25 que es lo más compatible con los estándares de la NMRA tiene tiene resortes en los drivers y eso ayuda a que la locomotora siempre esté en contacto con la vía tiene incluidos dos ganchos KD son los 158 que son los escala cabeza a escala la locomotora tiene en su sistema de luces la regla 17 que son los los marker lights como lo llaman los number boards son también LED o sea que se iluminan tiene luz en el interior de la cabina tiene en el frente tiene otra la luz normal de la locomotora y la luz Mars que la llaman luego por luces también tiene obviamente en el tender el motor interno es un motor de 5 polos de MTH que son bastante poderosos tiene el smoke o el humo sincronizado con el el chuf de la locomotora sea por revolución también este modelo incluye la simulación del silbato el humo que sale del silbato si pueden apreciar abajo del silbato de metal hay un pequeño orificio y por ahí sale el humo cuando uno aprieta la función 2 en este caso que es el whistle y después bueno tiene todo lo estándar por MTH que puede operar en DCC y DCS que es el sistema de MTH cumple con todas las normas de la NMRA para andar en código de vías 70 83 y 100 y bueno tiene obviamente un montón de efectos de sonido como MTH siempre se dedicó en todas sus escalas para que sea más atractivo y por último esta locomotora puede operar en radio de curva 18 que es bastante buena para cualquier layout de hoy en día de la NMRA y de la NMRA ¡Gracias! 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 Bueno, aquí hemos terminado el testeo de la locomotora. Así que la apagaremos primera. La verdad que otra vez MTH nos ha demostrado la calidad de sus productos. Vuelvo a retirar una pena si dejan de producir, porque este modelo sintetiza casi 10 años de producción de modelos en HO. Y bueno, demostró todo lo que esperábamos. Y es una de nuestras locomotoras favoritas en nuestra pequeña colección. Bueno, me gustaría saber sus comentarios, si tienen alguna pregunta. Y también van a ver o vieron el video de que hubo unos vagones de Union Pacific, que son los nuevos de excursión que está sacando Voltres en este momento. Pero bueno, discutiremos sobre esos vagones más adelante. Espero que les haya gustado. Y bueno, esperamos sus comentarios. Por favor suscríbanse. Pongan un like si quieren. Y espero sus preguntas. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!